A ver, vamos a poner, ya, compañero Manfredo, lea, compañera, él excita, lea, y antes de comenzar la lectura, pues, ya, si se lee ahí, Jaime. Ah, no le veo compartir nada, todo. Ah, ya, ya, yo no estoy compartiendo, yo, yo no. Sí, sí, no veo nada. Perdón, 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 perdón. Compartir pantalla. Sí, ahí está. Eso. Listo. Compañera, le excita, compañero Jaime, compañero Manfredo. Primero, reconociendo el esfuerzo de ustedes, la presencia de ustedes. Segundo, esperando que el problema de mi compañera Ligia Portilla realmente no vaya a agravarse y esperando de que la situación se supere pronto, lamentando la no presencia de ella por la cuestión de su familiar, de su hermano. Pues, espero que la cuestión se supere, eso es lo que debemos expresar toda vez que somos personas y mucho más allá de eso, somos compañeros. La, lamentando la presencia, la no presencia de los otros compañeros, pues, hagámosle una pequeña, una pequeña reunióncita así de, de, digamos, de arranque de la, de la UNE. Después de que yo había hecho una reunión ya en diciembre, el veinti, el veintisiete de diciembre, en el año pasado ya hicimos una reunión. Eso no existe datos, es verdad, porque a la cuenta fue una, un primer ensayo y una reunión para poner al tanto a los compañeros, indicarles lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. Hay muchas cosas que informar, hay muchas cosas que decir, pero no necesariamente son cantidades astronómicas de información, sino lo poco que viene sucediendo, los últimos, las últimas situaciones del año pasado, por ejemplo, el hecho de que el local de la UNE está arrendado, está, digamos, produciendo un dinero para poder cancelar este, del dos mil veinte, las, lo que son los, los impuestos, lo que son las, lo que es los predios, ¿no? ¿No? Asfalto y toda esa cosa, eh, eh, entonces ese dinero está allí. Había cuenta también de que en el dos mil diecinueve me tocó pagar a mí, y yo presté unos quinientos dólares a la Unión Nacional de Educadores para cancelar, para cancelar esos, esos sueldos, esos, perdón, esos, esos impuestos, y también en el, hay que pagar, aparte del edificio, en el municipio de lo que es el mausoleo de la UNE, y los dos años anteriores han pagado, los dos últimos años anteriores han pagado compañeros de, compañeros que tienen a sus familiares ahí sepultados, ¿no? Entonces yo agradezco a los, a los compañeros que tuvieron la iniciativa, primero de ir, de ir hablando a los compañeros que tienen sus familiares, y recogiendo el dinero, y haciéndose presentes del año pasado, este año también. Bien, se hizo una cantidad fuerte de impuestos, una cantidad fuerte porque los años anteriores, el correísmo fue tomado por la red y por el correísmo en la Unión Nacional de Educadores, y nunca pagaron ningún impuesto, nunca pagaron ninguna, ningún dinero a las arcas, al municipio por este, por este concepto. Entonces hizo un dinero fuerte, y había que cancelar, porque caso contrario íbamos a tener ya problemas legales con el municipio. Dada esa situación yo tuve que hacer una erogación, ¿no? Este año ya está produciendo, y vamos a tratar de, vamos a tratar de pagar, esto que estoy informando conoce la compañera Eligia Portillo, sí, conoce la compañera Eligia Portillo. Este año está produciendo el local de la UNA, está arrendado, al comienzo se arrendó por 150 dólares mensuales, luego de pasado un tiempo vino la pandemia, y ya me había, ya me había hecho una observación. Y claro, compañeros, yo consultando con la compañera tesorera, yo acepté de que el canon arrendaticio de la UNE bajara a 100 dólares, primero porque el joven no estaba trabajando, segundo porque de pronto no me van a arrendar tampoco nadie el edificio de la UNE, y de dónde voy a sacar el dinero como para cancelar estos impuestos que demanda, sí. Así es que, dadas las circunstancias, pues aceptamos el rebajo del arrendo del local, está por 100 dólares. Últimamente hicimos, en este mes de febrero, si mal no estoy, en este mes de febrero, hicimos cuentas con el señor, cruzamos cuentas entre lo que él gastó por hacer el cerramiento de las paredes, y cosas por el estilo, materiales, trabajador, todas esas cosas, las paredes, para cerrar, hacer el cerramiento de nuestro espacio. Entonces, hubo que cursar cuentas entre todo y eso, entre lo que me debe de arriendo, se debe a la UNE, y entre lo que se gastó en material, sí, quedó un saldo de 800 dólares a favor de la UNE. Entonces, este valor tiene que cancelar el joven, y con esos valores, primero tengo que ir al municipio para pagar, pagar lo que corresponde a impuestos, y luego también, si hay un remanente, tendría que cobrar yo ese valor de 500 dólares que presté del año pasado. Lógicamente, tengo que hacer los descargos correspondientes, cruzando con los papeles que el municipio entrega por el pago de los impuestos y todas esas cosas. O sea, de pronto, así tiene que ser la situación. Este año, este año, también estamos debiendo del 2020, y estoy hablando de lo que se pagó del 2019. En el 2019, ya me recogieron a mí, los del municipio, que paguen de tantos años que no se ha pagado, porque estuve en manos del correísmo, porque estuve en manos de la red de maestro, porque estuvo la gente del distrito hecho cargo allí, y más bien al arrendador de ese tiempo, me mandaron sacando, y no se pudo cobrar el arriendo de tantos meses que estuvo allí. Hasta ahora está debiendo, y el señor una vez me dijo que quería pagar, pero que solamente la mitad, y que no lo puedo pagar más. No me he ido, más bien, no ha habido una comisión para irnos donde el señor a ver que nos dé más sea del ahogado, más sea sacar el sombrero. Entonces, estas cosas que yo estoy contando, compañeros, es lo que ha venido sucediendo, y lo que he estado yo afrontando yo allí. Sí, y luego de ello, en este mes de, en este último mes de diciembre, hicimos una reunión, la primera reunión, hicieron un poco de compañeros, de Limón, de Macas, de aquí de Zucúa, estuvimos presentes. Estuvo presente el compañero Bolívar Izquierdo, presidente de la UNE de la SUAE, un compañero muy convencido de la clase, muy consciente, muy consecuente. Le invité yo a él para la reunión, él fue el que condujo la reunión, y dio algunas, algunas pautas de lo que se hace, de lo que falta por hacer como gremio. Y lamentando la situación que vivíamos en la actualidad, como fruto de la ley correísta, ¿no? Las reformas a la ley, a los cambios que hubo en la ley de educación. Entonces, todos esos aspectos habló el compañero Bolívar Izquierdo. Desde ahí, hasta esta fecha, he intentado nuevamente hacer una reunión de directivos, y con la proyección, compañeros, de planificar una reunión para esta próxima semana. Reunión cantonal de UNE por este medio. Yo me voy a aventurar, compañeros. Yo me voy a aventurar a nuevamente convocar a los compañeros por los medios de comunicación visuales del cantón, de televisión, sí, el canal abierto de televisión que tenemos aquí. Me voy el día martes a la ciudad de Macas a hacer una entrevista en el radio Voz del Upano, que está hablado ya con los compañeros de Macas para hacer presencia yo, y comunicar esto que estoy tratando aquí con ustedes. Entonces, la reunión, esta era para planificar la reunión del día viernes. Pero antes de eso, quiero comunicar este documento que están viendo compañeros. Quiero dar lectura, yo repito, no es mucho, solamente esto de una hoja y unos tres, cuatro líneas más siguientes. Aquí están los logros de la Unión Nacional de Educadores, que en la Asamblea esta semana anterior se aprobó. Ahora falta que estas reformas a la ley pongan a ejecutarse el presidente de la República y se convierta en ley de ejecución inmediata. Todo esto tiene que ver con este último punto, compañeros. Este último punto ha señalado que yo tengo en rojo, respecto al presupuesto del 6% del Producto Interno Bruto. Todos estos cambios tienen que ver con presupuesto a la educación, compañeros. No se cumple con el presupuesto de la educación y por eso es que hacen recortes y hacen un poco de situaciones con tal de no tener la presión de alcanzar el 6% del Producto Interno Bruto que dice la Constitución que se destine de cada estado a la educación. Entonces, mire, buen día a todos los compañeros, en manos de los... A ver, buen día con todos y todas. Menos con los ocho asambleístas del populismo correísta que no aprobaron la reforma a la ley de educación intercultural. Por eso me ratifico. Y ni un voto más para el populismo del siglo XXI. En la segunda vuelta nunca están a favor de los docentes estos y de los estudiantes estos señores correístas. Se aprobó entonces con todos los votos, menos los votos correístas. Falta mucho por hacer, pero es un paso importante para el objetivo de transformar el sistema educativo autoritario y tradicional. Resumen de las reformas, compañeros. Dice, la reincorporación de docentes que fueron desvinculados en la pandemia. Esto está en la ley, en la transitoria final. Está aprobada por la asamblea que el Estado debe reincorporar a los maestros que han sido separados en el tiempo de la pandemia. Cuanto más nos golpeó, el gobierno separó a docentes. Dos, el bachillerato debe ser por especialidades, como era antes. En ciencias, ¿no? Físico-matemáticos, químico-biólogos y sociales. Nunca más el bachillerato general unificado que es ideado por el correísmo. Esto es lo que nos interesa, compañeros. Jubilación docente y digna con treinta años de servicio sin límite de edad. Así es que, compañeros, en el caso, por decir, mío, si me hubiera enfrentado ya a la aprobación de esta ley, yo estoy con treinta y un años de labores. Yo estoy ya listo para jubilarme. Y eso es lo que siempre hemos buscado. Jubilarnos a tiempo, cumpliendo un mandato. Así como lo hacen los señores policías, los señores militares. Ellos desde los veinte años ya pueden jubilarse. Yo tengo un hermano que ya se está pasando demasiado todavía, menor que mí, y él ya está con veintiséis años de servicio. Ya se ha pasado, porque él desde los veinte ya podía haberse jubilado. Veinte, veinticinco, y ya está con veintiséis años de servicio. Y mire, y él no creo que sea, de pronto, una suerte de que solo a él le dan. No, la ley del servicio público dice así. Solo los maestros nos estaban, sí, gobernando con dos leyes. Con la ley, con la LOCEP, y con la LOEI, con la ley de educación. Y por eso nosotros, cuando hizo, cuando armó esta ley, el correísmo, puso que se podamos jubilar los maestros con treinta años de servicio y sesenta años de edad. Entonces, por eso que no nos jubilamos, los compañeros querían, querían, sí, jubilarse. Y no podíamos, porque no teníamos la edad. Cuatro, comisión de servicios, docentes, consuelo para que sigan su profesionalización. Bueno, eso, ¿no es cierto? Docentes que ingresan al magisterio fiscal deberán obligatoriamente ir un año y rural, hacerla rural. Esto servirá para el traslado de docentes en la sectorización, para sacar a los docentes que están en sectores rurales, mientras los nuevos van ingresando y hacen una especie de conscripción, hacen una especie de, una especie de trabajo primario, ¿sí? Que coja la experiencia para ir dándoles el beneficio de acercarse a los centros cantonales, las cabeceras cantonales, las cabeceras provinciales. Y eso es bueno, compañeros, para que el compañero maestro vaya mejorando su situación sociolaboral, ¿no? Se recuperan las diez categorías. En cambio, Rafael Correa nos puso siete categorías, ¿no? Siete categorías. Nosotros recuperamos con la aprobación de la LOEI. Se desapareció nuestra ley de carrera docente y escalafón del magisterio, que fue lucha y que arrancamos, compañeros, arrancamos con paros, con huelgas. Yo mismo he sido parte de ese proceso. Siete, sectorización docente automática. Sectorización docente automática. Ocho, se valora el tiempo de servicio o años de experiencia docente para el escalafón automático. Creo que es una cosa buena. O sea, los ascensos automáticos. Ascensos automáticos. Proyectos de vinculación en la, perdón, Proyectos de vinculación en la violencia escolar, recuperando los departamentos de orientación estudiantil. Desaparecieron y les llamaron los DESES. Y que simplemente el DESE era una oficina más burocrática que técnica. Era una oficina que simplemente decía el trámite engorroso. Y era de persecución al docente. Era, 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 era simplemente un, un, un espacio como para, como para llenar con gente del correísmo. Sí, en, en el caso nuestro, colegio Rivano, mandaron sacando a una persona que trabajaba allí. En el DESE. No. Salario, el salario sube de acuerdo al título y experiencia, siendo un mínimo de 2.5 salarios básicos con 10 años. Sí, 2.5 salarios básicos, el sueldo, el sueldo mínimo del maestro. Estos, este sueldo a los 10 años fueron congelados nuestros sueldos. Más de 10 años, incluso no tengo cuenta, compañero, de más de 10 años congelados estos sueldos nuestros. Ya, fortalecimiento de, fortalecimiento de establecimientos fiscomisionales y municipales. Bueno, pues que dé el Estado atención a ese tipo de, de regímenes de estudio, ¿no? Fiscales y fiscomisionales y municipales. Reapertura de bibliotecas escolares. Internet gratuito para todo el servicio, servicio fiscal. Ojalá cumpliera, ¿no? Ojalá cumpliera. Educación semipresencial y teletrabajo de docentes. En el, eh, maestros que ahora, ahorita mismo, en el distrito de Sucua. Sí, hay un compañero que es vulnerable, que es vulnerable. Tiene, eh, en fiapetes y está trabajando, pero el directivo le obliga a un trabajo presencial a este compañero que es, que es vulnerable. Yo le había dicho, compañero, presenta un oficio al distrito y el distrito por sí solo y ante sí solo tiene la facultad de, 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 de disponer que usted trabaje desde la casa. Entonces, imagínese que un directivo, sí, un directivo le obligó, le obliga al compañero que trabaja en el DC a que haga trabajo presencial. Qué inconsciencia. Y cuando después se llena la boca diciendo que Dios les bendiga, compañeros, queda de más de esa cosa. Diosito, Diosito, no creo que esté contento con esas cosas. Entonces, concursos periódicos para ingreso al magisterio, para ser directivo, ¿no? Subsecret, ¿qué dice aquí? Subsecretarios de educación, esto no lo comprendo. Coordinadores zonales, para, concursos para estos debe ser, ¿sí? Dice acá, sí, en el, en el punto quince está concurso de méritos para subsecretarios de educación, para coordinadores zonales, para jefes de distrito que saldrán de la base de datos de la subsecretaría de desarrollo profesional y directivos año a año con cronograma de inicio y terminación. Eso dentro del punto número quince. El punto dieciséis, concurso para ingreso al magisterio de forma permanente, no más palanqueos para el, por, por el partido político de gobierno de turno, ¿no? Diecisiete, como el que ya dije yo, diecisiete, presupuesto a la educación, todos estos, todos estos puntos anteriores demandan, demandan, demandan dinero, compañeros, invertir dinero de parte del Estado. Entonces, el, 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 la ley, la, los asambleistas aprobaron que se cumpla, que se respete el presupuesto del seis por ciento del producto interno bruto. Ahora, a cuenta de que no hay plata, dicen, vamos, hubo, hubo un recorte, compañero, de novecientos millones de dólares, novecientos millones de dólares. Eh, la educación de, de este año. Entonces, con esa plata, claro, pues que va, la, la educación va a sufrir valencias. Respeto a los derechos de niñas, de niños, adolescentes, a su libertad de expresión y organización, se elimina los circuitos educativos, que esto simplemente hemos dicho, nido de corrupción correísta para poner a dedo a las autoridades y autoridades que simplemente se fueron, fueron autoridades de escritorio, nombrados a dedo, pero sobre todo autoridades que persigan a los maestros, que les han dado, les han dado más bien molestias y carga psicológica, persecución psicológica a los compañeros, las autoridades puestas por la red y puestas por los, por los, por los distritos, ¿no? A dedo. El Ministerio de Educación deberá, el Ministerio de Educación deberá cambiar la malla curricular urgentemente y crear materias para combatir la violencia de género, la violencia sexual en todos los espacios, y el respeto al medio ambiente. Ahí debería estar, ahí debería estar también, materias como educación cívica, nosotros tenemos en nuestro tiempo la materia de cívica, materia de lógica y ética. Había eso, esas materias había, fortalecer la educación bilingüe intercultural, una cosa buena, compañeros, no más autoridades puestas a dedo por el partido político de gobierno de turno. Aquí treinta, el veintitrés dice, esto que también nos interesa y resalté yo, treinta días de vacaciones ininterrumpidos, treinta días, mientras tanto ahora nos sueltan el último día de julio y el quince de agosto ya tenemos que estar ahí, ya tenemos que estar en los establecimientos educativos. El problema no es que estemos en los establecimientos educativos, el problema es que somos los únicos a los que nunca nos dieron treinta días de vacaciones, sabiendo que nosotros, nuestro régimen de trabajo es especial. Es especial, ¿por qué? Porque trabajamos con personas y a las personas que son objeto del objeto del sistema educativo, como los estudiantes, el objetivo, ellos también merecen vacaciones, por ejemplo, navidad y carnaval, por así decirle. ¿Es cierto? Vacaciones, días festivos, cívicos, pero con todo y eso se debe calcular los doscientos días laborables para que el maestro tenga sus doscientos días, perdón, para que el maestro tenga sus treinta días de vacaciones ininterrumpidos. Entonces, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, lo que, lo que pasó es que el maestro toda esta temporada vivía solamente con, vivía solamente con, con sus quince días de vacaciones y presionado, inclusive en vacaciones nos llamaban para cursos, nos han llamado para una cosa y para otra cosa, siempre nos han, nos han aumentado la carga laboral, no, no nos han permitido trabajar horas efectivas en el salón de clases, sino que tenemos que estar llenando informes y informes. En la institución educativa donde yo trabajo, nos piden informes de teletrabajo, el ministerio, y también el rector se inventó, se inventó de pronto, porque yo digo así, porque no me ha, no me ha explicado quién ha adoptado, quién es, si es que ha socializado y que los maestros hayan aprobado esa situación de teletrabajo del, al rector también. Pues nosotros hemos tenido que llegar, yo la última, estos últimos meses, no he entregado, las últimas semanas no he entregado, quiero que me dé en la ley, ¿sí? Lo que yo tengo que cumplir, si es que está en la ley, que yo tengo que darle un informe de teletrabajo a él, pues sabré responderle también. Bien, compañeros, ese es el, 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 el otro de nuestra reunión, y con esto, yo quería decirles, ¿qué les parece si hacemos una reunión ya masiva? Una reunión en la que se dé carácter de reunión o asamblea cantonal del magisterio para dar a conocer todo este tipo de, todo este tipo de, de aspectos que necesariamente debe conocer el maestro y también debe estar consciente de los alcances que tiene esta ley en el beneficio del docente, en el beneficio del sistema educativo, en beneficio de los estudiantes, en el beneficio de los padres y familia, y que el Estado no sea un Estado deudor, que cumple la constitución, inclusive la constitución dice que autoridad que no cumpla su pena de, de, de sanción, ¿sí? Debe, debe ajustarse a la, a la, a la constitución, ¿sí? Si no es, inclusive, si no cumple, inclusive tiene, es susceptible, es susceptible a la sanción y de extinción y juicio, si no es político, por lo menos, juicio político, si no es penal, pero bueno, yo no es, yo no es, yo no soy constitucionalista, ni tampoco estoy a favor de que, de que, de que a la educación le fallen para poder ver cómo le, cómo le, le destituyen a un, a un funcionar. Compañeros, la palabra a ustedes ahí, y veamos si es que es posible hacer la reunión hasta la próxima semana, el día viernes, con todos estos, con todo este resumen, para poner, para poner en consideración de los maestros de, de todo el cantón, su cubo, de toda la provincia, porque inclusive, si es que hay gente que quiera conectarse a nivel de, de, de cantón, uno, dos, tres, otros cantones, el número que sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, porque la semana, la semana, la última vez, yo tuve maestros que asistieron unos, tres de limón, tres de, de macas, ¿no? Y los, el resto de maestros estuvimos aquí del cantón, su cubo. Entonces, hasta ahí, compañero, no sé, compañera, Alexita, si usted, ¿qué opina? ¿Qué piensa? Compañero Jaime, compañero Manfredo, no sé. Y hasta ahí, yo creo que, je, je, me está haciendo falta una agüita, porque he hablado mucho. Salud. Bueno, Andrés, yo pienso que sí, que sí sería factible que hagamos una reunión a nivel cantonal, y con los compañeros que deseen de, de fuera también podría ser, para informar todos los logros que se ha, lo que se ha hecho, perdón. Correcto. ¿Qué piensa usted la fecha? Está bien el viernes. Estará correcto. En la tarde o en la noche. En la noche sería. No sé qué piensa que te hablan de mis compañeros. No sé, yo me he hecho mayoría. Compañero Manfredo, ¿qué piensa usted? Manfredito. Sí, Andrés, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho. Mira, Andrés, bueno, nosotros hemos sido también parte de la directiva de la UNE. Me parecen interesantes los puntos por los cuales se está emprendiendo esta lucha y ojalá sea una conquista. Desgraciadamente, va a costar un tremendo sacrificio volver a lo que antes era la UNE, en donde teníamos nosotros las alícuotas para poder cumplir con los compromisos que teníamos allí de pagar de los impuestos, de local, de todo. Porque cada institución y los maestros también habíamos autorizado para el descuento del rol de pago en donde se tenía en tesorería un manejo económico y sobre todo sabíamos nosotros financiarnos de todos esos compromisos que teníamos. Pero ahora en realidad está duro, 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 pero no imposible, no imposible. Y en realidad la situación esta del correísmo, pues, que prácticamente destruyó, destruyó por completo y con saña y venganza hacia los maestros. Y inclusive poniéndonos a nosotros, a los profesores, bajo, bajo el sistema de dos, dos leyes, a los sed y la otra que tú ya mencionaste, si no era con la una, con la otra. O sea, definitivamente fue un castigo así terrible para los docentes, destruyendo la organización de nosotros, los maestros, perdiendo inclusive la identidad, burlándose de los maestros. Porque, ¿cuál es nuestra identidad? Los militares tienen su gremio de los militares, la policía, los médicos, su colegio de médicos, los abogados, el colegio de abogados, el colegio de arquitectos. Y nosotros la UNE, la Unión Nacional de Educadores, ese es nuestro nombre y ha pedido nuestra identidad, la UNE, la sigla es reconocida a nivel internacional. Y viene este señor Ria Buenas a votar, destruyendo algo que fue fruto de una conquista de los maestros. No, no, no es, no es, no es así. Este señor, hasta personas no merecen ni, ni nombrarle, sinceramente, pero no por venganza, sino por sus actitudes. Sus actitudes han hecho la que él pierda toda la confianza de los maestros hacia esa persona. Sabes que, Andrés, a mí me sería interesante, más bien con la directiva, tener una reunión presencial, Andrés, una sesión presencial, en donde podamos nosotros expresarnos nuestras inquietudes, para analizar un poco más detenidamente sobre estas cosas, y luego, pues, intentar, intentar volver, pues, con los maestros. Ya no que sea la red, red de maestros, red de qué, pues, red, red de qué maestros, ya que es red, red de pendido eléctrico, red de, 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 de otros, no, pues. Red de agua potable. Red de agua potable. Entonces, nosotros tenemos nuestra identidad, que es la UNE, Unión Nacional de Educadores, y a la cual todo maestro que entra desde el primer día a trabajar en el magisterio, como maestro o maestra, pertenece a la UNE, a la Unión Nacional de Educadores. Así debería ser. Qué pena, qué pena, Andrés, con nostalgia, recuerdo cómo éramos nosotros la UNE, esas sesiones que se hacían. Esos programas que hacían, en, en las sesiones teníamos hasta platita para dar el refrigerio a cada maestro. Me acuerdo que se servía un sándwich con una, una cola, los, los maestros, allí sesionábamos. Y ahora, claro, pues, claro, y, y, y éramos unidos, hacíamos nuestras programaciones en el día del maestro. Ahora, hermanos, en los calendarios cívicos, en las fechas cívicas, ponen el día del SIDA, el día de, de, se inventaron, discúlpame la expresión, tonteras y media, y, y, y no quisieron ni siquiera tomar en cuenta el día del maestro ecuatoriano. Hombres y mujeres que le enseñaron a leer y a escribir a este bruto hermano. Entonces, eh, yo pienso de que sí sería bueno, Andrés, eh, tener una reunión presencial con los compañeros, un día hábil para poder, eh, compartir con todos. Y, y, y está bien que hagas uso también, eh, llamando, incentivando a los maestros, haciendo uso de los medios, eh, de comunicación, eh, local, incentivando a los maestros, a ver si se vuelve, si se vuelve otra vez a, 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 a reconquistar nuestra, nuestra organización. Gracias, Andrés. Muchas gracias, compañero Manfredo. Realmente, yo agradezco la participación y reconozco tu capacidad y tu don de personas, tu, tu visión y el apoyo que, que tienes para la una, a pesar de que tú no estás como maestro con nombramiento definitivo, pero nunca vas a dejar de ser maestro. Tu, 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 tu postura siempre fue de vanguardia, ¿no? Tu postura fue siempre, si yo te conozco, son treinta y un años, que a propósito, este mes de marzo, el diecinueve de marzo, estamos cumpliendo treinta y un años de haber llegado al paraíso y haber hecho carrera. Con todos los aciertos, con todos los errores, con todas las fallas, con todos los problemas que han habido, pero creo que más que los errores, han podido la gana de seguir adelante, y eso, pues, yo me aprecio de estar treinta y un años en el paraíso de la mazanilla, sirviendo a la, a la juventud, a los muchachos, haciendo carrera y viviendo yo, de mi trabajo, de mi familia, y hacer vivir a mi familia también. Son diez treinta y un años que estoy ahí. Bueno, en todos los casos, saludos a la compañera Marilena Minga, que también ha ingresado. Qué bueno, qué gusto, gracias, y hubo una descoordinación en cuanto al tiempo. Compañera Marilena, habíamos hablado un poco de cosas, y más o menos haciendo referencia a lo que escuchó del compañero Manfredo, no sé si tiene alguna, alguna palabra a usted. Muy buenas noches, estimados colegas, disculpando el atraso. Bueno, realmente comparto todas las ponencias del compañero Manfredo Flores. Considero que los puntos están muy bien planteados, son los que necesariamente siempre hemos querido, hemos anhelado que estos se cumplan, pero lamentablemente conocen ustedes las políticas implementadas en nuestro país. Gracias. Desde la última década ganada del señor Correa, supuestamente, nos ha llevado cada vez más a hundirnos al retroceso, a querer inclusive que los docentes nos desorganicemos desde el momento que nos eliminó la UNE. Gracias. Pero hoy estamos aquí y estamos de pie nuevamente. Y considero que con este logro alcanzado desde la asamblea que se concienticen los señores asambleístas a nuestro favor, ya para nosotros es un logro, ya es un logro. De aquí lo que tenemos es un logro. De aquí lo que tenemos es que presionar a nivel nacional con la lucha, con la constancia y perseverancia para que el señor Lenín Moreno dé aprobada toda la ley, sobre todo, todos los acuerdos y sobre todo que ya se logre que esto se apruebe en su totalidad y que no vaya a vetar esta ley. En el momento en que ya tiene un registro oficial, para nosotros será considerado realmente ya como una verdadera victoria, algo que nos debía, nos debía la patria, el país, desde hace muchos años, un sueldo digno al docente. La labor es grande. La labor es grande. Saben ustedes que el trabajo del docente es más de las ocho horas que supuestamente debemos de trabajar más. Trabajamos en la tarde, trabajamos en la noche, trabajamos en el tiempo que lo amerita. Y todos los docentes, o la gran mayoría de docentes, estamos yo creo que en los puestos por vocación. Habrá muchos compañeros, sí, nosotros los reconocemos. Habrá muchos compañeros que a lo mejor ingresaron porque no había más, no había más. No les quedaba más que ir a la docencia. Pero créanme que ya una vez que ingresaron a la docencia, les entra ese espíritu de formación, de estar siempre vigilantes de la educación, de los niños, de los adolescentes. Y sabemos nosotros que únicamente el ser, la persona que se educa, es la única persona que logrará algún día revelarse ante estas injusticias que se cometen en nuestro país. Sólo la educación nos llevará al cambio. Entonces considero que lo que había manifestado Manfredo, estoy plenamente de acuerdo. Y como somos pocos los de la directiva, a lo mejor las personas más que hemos sido más consecuentes con la lucha, invitar y reunirnos de una forma presencial que creo yo que es mucho más eficaz para poder expresar nuestras ponencias y que de pronto salga alguna, algún acuerdo para poder nosotros respaldar de alguna u otra manera a nuestra UNE provincial y lógicamente con los acuerdos que se lleguen a tener en la UNE nacional. Entonces, creo que todos los que estamos aquí estamos prestos de una u otra manera a participar en lo que se quede en esta noche y que sepan los compañeros que hombro a hombro haremos respetar lo que la asamblea ha decidido y si es que es nuevamente de tomarnos las calles, pues no nos queda de otra. Ustedes saben que todo lo que se ha conseguido hasta hoy, a pesar de que muchos compañeros lo han desconocido, que dicen que no saben a qué se refieren con lo que hemos conseguido porque no se ha conseguido nada, pero los compañeros que estamos con muchos años ya en la docencia sabemos que sí hemos logrado, que sí tenemos conquistas y que hoy en día si se nos pone, se nos facilitan las situaciones y estando la asamblea ya de nuestro lado, la UNE nacional de educadores, estoy de acuerdo con lo que dijo Manfredo, no debemos de dar espacio a esta famosa red que fue creada por el señor Correa, sino que debemos de retomar nosotros esas raíces que teníamos del magisterio, que están ahí firmes, que están consolidadas y tenemos que únicamente hacer partícipe al resto de compañeros jóvenes, de compañeros que recién están integrándose al magisterio, que ellos sepan que debemos de fortalecer nuestro gremio y llegar con todo, siempre, siempre que sepan ellos que nada ha sido fácil, que para que tengamos esto, estos acuerdos a los que se ha llegado, a los que la asamblea nos han dado paso, no es cuestión de que a ellos se les ocurrió, sino que fue una lucha que hay detrás de todo ello, de nuestros dirigentes, una lucha que se llegó a consensuar con todos los docentes para poder armar un plan, un plan en el cual estaban lógicamente constando todas las necesidades que teníamos los docentes, todo el clamor de los docentes del magisterio. Entonces, creo yo, Andrés, que debería de hacerse esto presencial, pero si no pueden por la cuestión de la pandemia, tal vez algún compañero está a lo mejor enfermo por situaciones de todo ello, bueno, lo podemos hacer de una forma virtual con la UNE ya provincial, a llegar a acuerdos, a sumarnos a ellos, nosotros como dirigentes, y que sepan los compañeros, sobre todo, estar bombardeando en las redes sociales, todo esto que nosotros llegamos a acuerdos en decir, compañeros, estamos ahí, estamos nosotros también empujando de una u otra manera, apoyando de una u otra manera a los altos dirigentes, para que ellos también no piensen que están solos. Todos los compañeros hoy aplaudimos esta situación. Hay muchos compañeros que ellos se ven realmente a estos logros que se ha hecho por la asamblea, que todavía no están, lógicamente, en el registro oficial, pero ellos se ven apáticos, todavía tienen muchas dudas, dicen ser esto un sueño, no sabemos si sea realidad, dice hay que ver para creer, bueno, son, ustedes saben que cuando no han estado en la lucha, ni siquiera saben qué hay detrás de todo ello. Hay el esfuerzo, el sacrificio, las malas noches, el pasar, el presionar a una asamblea, el estar ahí. Ustedes a lo mejor se pudieron ver los videos en plenas lluvias, los compañeros con sombrillas ahí, pero vigilantes de que esto se cumpla, de que se dé paso. Pero como en todo lado ustedes saben que siempre hay los enemigos del magisterio, ahí tienen los ocho asambleístas que prácticamente nosotros deberíamos de nombrarnos enemigos del magisterio, enemigos de nuestra clase magisteria. Así es compañero Andrés, esa es mi ponencia, esos son mis criterios, y como los demás compañeros, igual me sumo a la mayoría a lo que acordemos en esta noche. Gracias compañero. Ya, muchas gracias compañera Marilena. Realmente valoro como el que más el aporte de cada uno de mis compañeros. Yo también había hecho una exposición medio como larga, y claro, con las debidas comprensiones del caso, a veces no estamos de pronto como a tiempo, y eso no es un reclamo, sino más bien es una expresión de comprensión a los compañeros. Claro, esto es de vocación, no es de obligación. Y los compañeros que se van sumando, pues bienvenidos y gracias al compañero Jorge, también yo le había hecho la comunicación, ya está conectado, gracias al compañero vicepresidente. Sí, antes de darle paso al compañero Jorge, decirle a tu compañero, yo hice una exposición más o menos larga también, una síntesis de lo que hemos venido viviendo, desde el tiempo cuando estuvo tomado la UNE, desde el correísmo, nosotros tomamos la UNE a finales del 2019, pero en el 2020 ya nos tocó pagar impuestos, tuvimos que sacar plata, decimos yo mismo le había hecho un crédito de unos 500 dólares a la UNE para pagar los impuestos, cosa que ustedes saben que el correísmo se tomó, pero nunca, nunca asumió los retos, así mismo se tomó nuestro fondo de cesantía y nos lo entregaron. En los dos años que ellos cogieron para administración, ellos perdieron 150 millones de dólares de nosotros. Sí, perdón, perdón. 150, a ver, 150 millones de dólares perdieron. Y nosotros, ahora que ya están en manos de la UNE, el fondo de cesantía ha recuperado. Este año, 10 millones de dólares, 10 millones de dólares, compañeros, hemos recuperado. Así mismo, nuestras UNEs quedaron desmanteladas y quedaron con deudas al municipio. Yo tuve que hacer todo ese tipo de cosas. Esas fueron mis expresiones al comienzo, compañeros, los que están integrados últimamente. Así mismo, este último año hemos pasado arrendando a la UNE, se comenzó con 150 por la pandemia, hemos tenido que bajar a 100. Yo tomé la decisión con la compañera tesorera, 100 dólares mensuales, dándole esa ganga y esa concesión a la persona que está arrendando. Pero si le mandaba afuera, también yo corría el riesgo de que no haya ingresos para la UNE para poder mantener esos pagos al municipio. Estamos con problemas con la señora de al lado y tengo otros procesos. No digo juicios, pero unos procesos que toca aclarar a la señora de al lado porque quiere los pasos. Yo le cerré el cerramiento. Entonces, la señora está que luche con el municipio. Hace como cuatro o cinco años me demandó al juzgado. También le gané ahí en el juzgado porque el cerramiento es de nuestro espacio, no es del espacio de ella. Si ella quiere dar paso a sus arrendatorios, tiene que dar, ella verá por donde da, para que sus arrendatorios puedan entrar y salir a sus cuartos, donde arrienda, detrás de la UNE. Todas esas cosas se han informado. Pero bueno, habría que hacer una información más detallada, entregar por escrito, inclusive, elaborar yo un documento. Pero bueno, en todo caso, estamos así. Estamos andando de paso a paso con problemas, pero seguimos adelante. Y bueno, el documento que también les presenté era en función de los logros de la UNE con la aprobación de los asemblees. Ahora falta que el presidente Aforel no vaya a meter ni parcial ni totalmente los logros. Lo que sí yo había dicho, compañeros, y con esto quiero yo dejar de hablar ya para que nuestra reunión también no se torne extremadamente larga. Decirles de que, a ver, la idea que se me fue. Ah, la presidenta de UNE Nacional me llamó la semana pasada y no pude contestarle. No le pude contestar. Me habrá llamado para indicarme de que van a tratar en esta semana que acaba las reformas de la ley y que seguramente, a ver si es que podemos movilizar compañeros a la ciudad de Quito para respaldar la presión a la asamblea. Ahora entiendo que ya está en manos del Ejecutivo. Ahora la presidenta ya pidió audiencia al presidente. Y en ese día que haya audiencia, los maestros tenemos que estar, pienso yo, llenando la plaza grande en el centro de Quito frente a la Palacia Municipal, presionando para que sean los maestros, defendiendo eso que nos corresponde y que el correísmo nos negó desde que se ensañó contra Magister. Así es que, compañeros, la presidenta de UNE Nacional dará también sus directrices. Por eso, consultaba, preguntaba y también manifesté que vamos a hacer una reunión cantonal de maestros y si es que pueden unirse de otros cantones, sí, porque yo estoy en contacto, inclusive me había cogido mi nombre como maestro de Morona Santiago, que representaba a Morona Santiago. Yo le dije, yo no soy presidente provincial, pero le cojo su dato para tener contacto de compañero. Me dijo, perfecto. Entonces, yo le quiero invitar a una reunión y pongo de manifiesto, la reunión cantonal de carácter cantonal, compañeros. ¿Vale la pena para el próximo día viernes o necesariamente tenemos que hacer una reunión ya poquito más, como dijo Manfredo, presencial entre los directivos? Primero, esta era la reunión preliminar y de aquí tomar una resolución, un acuerdo para ver si hacemos reunión cantonal el día viernes con presencia de la dirigente nacional de UNE para que nos dé los alcances y las directrices de las nuevas acciones para defender nuestra ley. Dicho esto, compañero, le va a dar paso al compañero Jorge Cajeca. Bienvenido, buenas noches, compañero. Es vicepresidente de la UNE cantonal Sucua. Jorge. Sí. No sé qué pasó. Ahí está bien, ahí sí te oigo. No, no, prende, prende. Ya, ahí está. Gracias, compañero y compañeras quienes están al frente de esta lucha. Mil disculpas, compañero, por situación que estaba muy lejos de la señal, por una diligencia. Estuve también con un grupo de compañeros informando de esta realidad por los que no quieren los medios e internet. Están muy contentos. Pero estar contentos es de que hay que involucrarles a ellos buscando estrategias, como usted mencionó, compañero Andrés, para que ellos se unan a la causa. Porque realmente delante se hablaba una compañera que no sabe el por qué. Tal vez el significado de la UNE. Pero al fondo, las propuestas de la UNE que ha estado luchando desde siempre, desde hace 60 años, que hoy la Asamblea ha decidido, de la noche a la mañana no, sino que el esfuerzo constante que ha sido de parte de la UNE que debemos agradecer a nivel ejecutivo, a nivel nacional, quien está representando a la compañera Isabel Vargas y su comitiva. Y de igual manera a los compañeros que han estado al frente, usted, Andrés, y a nivel provincial, Germán. Entonces, yo creo que esta lucha hasta el momento nos conmueve con alegría. Pero, sin embargo, no hay que dejarles desapercibido en el momento que el gobierno o el presidente Lenín Moreno tiene que firmar. Como mencionaba usted, compañero, también sigo la línea de usted, la posición que usted se mantiene. Es de delegar primero, compañeros, para eso prepararnos o planificar a nivel de la Asamblea, a nivel cantonal. Porque existen ciertos compañeros que quieren unirse a esta lucha porque realmente llegaron a saber por las redes sociales y que es de realidad o no es. Yo le digo, compañeros, oye, como más de siete compañeros por Ushimbis, digo, esto es real, compañero, pero parece un sueño. Por eso es digno de invitarles a ellos en una reunión virtual o presencial porque la parroquia del Cantón Logroño, los compañeros del Cantón Logroño, quien, Paz Descanso, fue el que dirigía la UNE, la compañía Verónica Carrasco. Pero hoy no está. Por esta situación que pasó. Hoy estuvimos involucrados a la celebración de una misita. Ya son trece, es un mes de fallecimiento. La familia está hoy y me estaban invitando, pero sin embargo dejé esta situación por esta reunión tan importante. Y por eso, compañero, yo creo que el primer paso es de que esta que está realizando esta reunión, muy importante, saludable. Segundo, convocarles a los compañeros bilingües. Dije hoy, hablando con los compañeros de Ushimbis, bilingües que hicieron que ustedes se involucren en esta plataforma de lucha que no parece un sueño, pero es realidad, compañero, que no sé qué le puso en la conciencia a los asambleístas y se ha realizado una aprobación de esta ley reformatoria que va en beneficio de los derechos de los maestros por primera vez porque ha sido la última rueda del coche, los maestros que hemos sido considerados a veces ni respeto a los padres de las familias de peor de las autoridades que han estado de turno. Pero, sin embargo, esto creo que nos va a motivar, compañero. Pienso, compañero, que motivarles a los compañeros de las zonas rurales que están alejados, convocarles primero a nivel cantonal de nuestro sector del Cantón Sucúa, luego coordinar con el compañero Germán Navarrete, en la cual he estado yo atento, también he estado en contacto con la compañera Isabel Vargas, plantear esta plataforma de lucha y yo creo que esto se ha hecho realidad. Compañero, esa es la primera fase de lucha y ahora toca, compañero, la segunda, que ojalá, porque es la mayoría que la asamblea le está presionando, que sería la voz, la autoridad máxima en donde el gobierno tiene que saber escuchar el clamor. Es ese clamor que, para que se haga realidad, es en el momento que nos unamos, como dijo usted, compañero, frente a la plaza, que iríamos a una delegación de compañeros. Entonces, hay que planificar primero los materiales en caso de la parte económica y compañeros deseosos los que quieren estar al frente, porque eso, como dijo la compañera, hay que tener vocación. Sin embargo, por cierto más que yo, quizás hay que dejar por alto, pero sin embargo, por necesidad se entraron de ser maestro. Sin embargo, los maestros que hemos estado por años de experiencia, usted, Andrés, y sus compañeros que están hablando, y yo le hablo de otros maestros de lucha que han estado al frente en las últimas consecuencias, y hay que felicitar y que no hay que dejar esta situación tan importante, compañero. Si no se suman otros compañeros, pero sin embargo, nosotros al frente hay que estar, compañeros, hasta las últimas consecuencias. Entonces, planifiquemos, compañeros, primero, ¿quiénes van a irse? Yo creo que la directiva dio, hay que sumarnos en primer lugar, y los restos, hacerles que se interen de los compañeros bilingües. Más que todo, no hay que dejarles descartada, porque ellos también no saben la realidad, cómo surgió y cómo aprobaron. Simplemente están contentos porque va a incrementar. Pero lo que desconoce es la segunda fase que el gobierno no vete. Y para que no vete, tenemos que estar al nivel de la provincia en marcha. Están todos ese día al frente, otros en Quito, otros a nivel de la provincia, en cada provincia. Entonces, coordinar con todos los presidentes provinciales, compañeros, para que sientan, o el Ejecutivo sienta que realmente es el clamor, es la necesidad urgente, y es un beneficio que va a irse en favor de los maestros. Entonces, si no hacemos, compañeros, puede ser que vete parcialmente. Yo no quisiera dejar en el presidente, porque ya es la voz de la asamblea que el gobierno simplemente tiene que cumplir. Y con la presencia de la UNED, yo creo que vamos a conseguir, compañeros. Ya. Ya, compañero. Listo. Perdón, ¿ya terminó? Sí. Ya, listo, listo, ya. Gracias, compañeros, la intervención. Simplemente por, como esta reunión está siendo grabada, gracias también al compañero que está siendo de hospedador, Caimito Cuello. Tiene que reconocer su trabajo, su tiempo, y de veras que es fructífera esta reunión. Bueno, resumiendo la cuestión, yo he entregado un informe, he dicho los aspectos que me tocaba mencionar, también he presentado el documento con el resumen y el alcance de la ley reformatoria de la LOEI, y los beneficios que nos necesita esto para los maestros. Yo, mi propuesta era, compañeros, hacer una reunión cantonal el día viernes. Ahí, ahí, tomar la palabra, las directrices de la compañera presidenta para ver si es que salimos de comisión, si es que nos pide salir, si quiere que nos rayamos, y qué día nos vamos a ir, y esas cosas que tenemos que desplazar. Yo ya había dicho también a algunos compañeros, yo, si es que la compañera presidenta de UNED Nacional, dice que salga, yo voy a salir. Yo, Andrés, me voy. Andrésito, ¿Va a pedir permiso al rector? Yo no necesito permiso para defender mis derechos, le había dicho. Eso primero. Siga nomás, compañero. Disculpa, mi Andrésito, que te interrumpa el uso de la palabra. Sabes que el trabajo motivacional hacia los compañeros sería importante. Hacerles sentir a los maestros de que no estamos solos, que nosotros pertenecemos a una organización, que nosotros no somos parte de ningún tipo de red de fluido eléctrico, de red de agua potable, que nosotros no somos parte de red de alcantarillados, ni de nada, ninguna red. Nosotros tenemos nuestra identidad que es la UNE, la Unión Nacional de Educadores, y que también hacerles conocer a los maestros, de que somos propietarios nosotros los maestros de un predio aquí, de una construcción, de un edificio, pero que tenemos que cumplir responsabilidades también frente al municipio, pagando los impuestos. ¿Y de dónde se va a cancelar si los maestros no hacemos el aporte, si nosotros como dueños no nos responsabilizamos de esta situación? Está muy bien, Andrés, lo que tú has bajado, por ejemplo, la renta, el costo del arriendo. Es preferible bajar como dejar el edificio abandonado y después encontrarnos en serias preocupaciones, sin tener cómo aprontar los compromisos económicos, los impuestos que, que de por ley el municipio nos exige. Yo sí me gustaría de que en esta semana, no sé, el trabajito motivacional hacia los maestros, para que volvamos, volvamos nuevamente, y así sea con pocos, pero todo es comenzar, comenzar y comenzar, y después se van a ir sumando, 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 hasta retomar nuevamente nuestra gloriosa UNE de los maestros. Inclusive los compañeros maestros bilingües, shuari, mestizos, participábamos antes de esas sesiones de la UNE que teníamos, qué lindas reuniones, y poco a poco entonces seguir engrosando las filas para poder tener un buen respaldo a nivel cantonal, provincial y nacional. y por eso yo decía, a veces no, no, a lo mejor no dé resultado, Andrés, la reunión cantonal convocada, a no ser de que se haga por Zoom, virtual, porque presencial es, es dura. Entonces, pero sí valdría la pena reunirles en la directiva presencialmente, respetando los protocolos de bioseguridad, en algún lugar para, para conversarnos directamente estas cosas, nada más donde estás. Ya, listo, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo compañero Manfred, solamente que, solamente que aclara la siguiente situación, si vale la pena conversar con los compañeros entre semana, de la que viene, pero, sí, solamente esto, dígame, ¿será bien una reunión para vivir? ¿Por qué? Porque de pronto ya, más extemporáneo también va a resultar un poco medio, justamente extemporáneo, a destiempo ya la información. Por otro lado, compañero, la reunión, yo intento hacer reunión virtual, mandar las comunicaciones por el WhatsApp del, de la, del, la UNE, Acta UNESCO, y mandar por el Facebook, mío personal, y también por el Facebook que tiene la, la cuenta de Facebook que tiene creada la UNE de su Cuba también. Entonces, a través de esos medios, y también nosotros, mandar nuestros, nuestros, a nuestros contactos, a nuestros compañeros, invitar y compartir este link, porque con este link, me gustaría también tener la autorización de Tim Anredo, quien es el dueño de esta cuenta, si mal no estoy yo, entonces, para ver si es que podemos hacer la reunión virtual presencial, no, no, no le veo por el momento, salvo que los compañeros en una reunión virtual, una masiva reunión, que se reúna, por decir, unos 40, unos 50, y digan compañeros, hagamos, hagamos reunión presencial, perfecto, pero la, la que yo propongo, es para el día viernes, reunión virtual, y con la presencia de la presidenta de UNE Nacional, para invitarle a ella, compartir el link, y para que hacerle que ella, ella exponga la problemática, que enfrentamos, luego de la, del problema, luego de la aprobación de las reformas a la LOEI, esa, esa, esa era mi idea, y esa es mi idea, y eso, en eso expongo a ustedes, a ver si me respaldan, pues, para ver si es que, contacto ya con la, con la compañera Isabel Vargas, para decir, el día viernes, hasta siete de la noche, no sé si vale la pena también la hora, siete de la noche, o tres de la tarde, como quieran, reunión virtual con los compañeros de este, por favor, si está bien Andrés, si, si está bien, para mi parecer, respetando el criterio, de los compañeros, maestros, María Elena, de Jorge, respetando el criterio de ellos, a lo mejor ellos puedan tener, alguna otra opinión, otra idea, mejor, pero si me parece buena, la reunión virtual, para nosotros, también estar pendientes, Andrés, y en la hora, también la hora, bastante viable, a las siete de la noche, siete y media de la noche, María Elena, estará bien, la fecha y la hora, el día y la hora, Jorge, compañera Alexita, bueno, el día y la hora, estará bien Jorge, sí don Andrés, si se lo escucho, día y horas, viernes, siete de la noche, en una reunión, cantonal, con la presencia, de la presidenta, de la UNED Nacional, ¿verdad? Sí, por mí no hay inconveniente, ya listo, muchas gracias, tengo apoyo, dos compañeros, compañero Jorge, compañera María Elena, bueno, está apagado, su micrófono, compañero, Jaime Cuello, si será posible, para el próximo día, viernes, que nos ayudes, claro, si me dan los detalles, de la reunión, y la hora, yo ya la prepararía, y les enviaré el enlace, perfecto, perfecto, ya listo hermano, nos quedamos así, Jorge, que de acuerdo, prende el micrófono, y ya, de acuerdo, yo estoy de acuerdo, sí, perfecto, perfecto, Marilena, bueno, Marilena, tengo problemas, de conexión, con micrófono, seguramente, listo, entonces compañeros, parece que estamos claros, en esta situación, y intentemos, intentemos, pues, hacer una reunión cantonal, con la presencia, de la presidenta nacional, el día de viernes, ayuden a convocar, yo les voy a pasar, que, que el compañero Jaime, me ayude con el link, yo, enseguida, por redes sociales, comunico, y les mando a los, a cada uno de ustedes, para que también, por favor, puedan, puedan, masificar la convocatoria, al resto de compañeros, indicando, de que es una reunión, para tratar temas, sobre las, para tratar los asuntos, y alcances de la, la ley aprobada, de la ley, de la ley, ya compañeros, y nada más, en honor al tiempo, no quiero demorarles más, a ustedes, quiero dar por terminado, si no hay nada más, pues yo les agradezco, ustedes tienen la palabra. Agradecerle a Jairito, Andrés, a Jairito, que nos da, este gran, esta ayuda, este aporte, gracias a la voluntad, de él, también voy a conversar, con él personalmente, agradecerle personalmente, y a él también, pues, ya está, por el camino, de ser maestro, también preparándose, y también tiene, debe tener interés, también en esto, para que vaya conociendo, poco a poco, y después también, cuando sea maestro, ya, con, entre a las filas, del magisterio, nada más, ya listo, listo, ya, entonces, Jaimito, por favor, esa cuestión de la reunión, que está grabada, no sé si, luego, de Aguatá, me hace llegar, cómo será, a la compañera, para hacerle llegar, a la compañera secretaria, para que haya una especie, de una chiquita actita, ¿no?, en la que él, ella pueda, hacer, luego, una reminiscencia, de la reunión, del día, hoy, reunión de UNES, sábado 13 de marzo, del 2021, no habría ningún problema, ya para subir a YouTube, de forma oculta, para que solo puedan ver ustedes, que le tienen el enlace, ya, ah, ya, chévere, ahí me indica esa cuestión, ya, listo, compañeros, buenas noches, muchas gracias, hasta la próxima, compañeros, gracias, compañero, gracias, feliz noche, a todos los compañeros, gracias, y así te les bendiga, chao, Jorge, Marielena, gracias, un gusto, cuídense también,